Y vámonos a bailar, sabroso licenciado Y esto si esta bueno, oye, oye, oye Víctor Duxpan, los grafiteros Y esto es para que lo estrene, en su primer aniversario Alex Rivera, el infamoso Scrappy Escucha, baila y goza, el famoso Alex Rivera Ah, el infamoso Scrappy, si señor Vamos a bailar que chida rila Que sale con sabor Y esto si esta bueno Todos los malditos y famosos del barrio C Que, 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 que Vamos a bailar ¡Sule! ¿O no dice? Alex Rivera, el infamoso Scrappy Famoso Scrappy, si señor México, en México, aleja la independencia New York, la mejor roguesa de los hermanos de Chile Venga para el smiley chido junior Leo, 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 Matriz, Max Pocky Yo es Scrappy Venga para el stopie Hecha para mi compadre Lelby Mi cuñado, licenciado Para el moral es Benesche Ándale Venga para el famoso explosivo Ese mega guardia, huevadas, mata mi topo Rojas, 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 el Yoni, Quintana, mi compadre el Quintana, licenciado, que suene bien podido, si Venga para el huertelogaleno y las reinas de Nidio, ay mamacitas Las infamosas del barrio, si, lo dice tu chamangos, el infamoso Scrapies, ahuévese Póngale su respete, niñitos, respete, niñitos, vamos Saludos, saludos para todos mis heralditos Chica chero de ser, y da mi podillo raza loca Vamos, 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 vamos ¡Vamos a ver la famosa! ¡Qué famosa! ¡Víctor Justa! ¡Joselinda se ha entrado con la departación por el Cairo! ¡Fantasia Latina! ¡Sublo bonito! ¡Venga para todos, amándese! ¡El lance del cachorro, cach raroque! ¡Todos los validos de buques, amor! ¡Ponganle su respete niñinos! ¡Respte! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Deya ya! ¡D�� Eightie Nichter! Saludos a Felipe Guanajuato Para la familia con Chane, sueño y sonido Chane ¡Se va! Fátima, abrazo para toda la banda de Guanajuato ¡Súbelo bonito! Fantasía, la vida Respeto ¡Se acuerda! Como dice Y siempre triste tú Fantasía latina La gente nos odia, nos odia, nos odia, nos cuida Somos los latinos Llegaron que se ha dado, sí Toda la vida Para la jadito, el yuki, el upando, sonri, runi Padrecito, el guapo, el scripe Apoyando que se escuche con el grito de guerra Y todos los latinos Y todos los latinos Latinos, 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 latinos Por un latino de... Respeten ¿Cómo dice? ¡Escúchala! ¡Infamoso es la pizza! ¿Cómo dice? ¡Unis losata! ¡Saludo para mí! ¡Ay, para mí! ¡Sabor! ¡Ja, ja, ja! ¡Para saludar a Inés Valencia! ¡Sai, mamacita! ¡Fantazía latina! ¡Fantazía latina! ¡Fátima de Francio! ¡Fátima de Francio! ¡Fantasía, latina! ¡Súbilo, patino! ¡Samor! ¡Samor! ¡Somor! 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 Llegaron los latidos, 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 etc ¡Es Agüembe! Que os escuchéis Una lluvia de Fátima Androso Hasta la Jota de Aguanzar, Canamella, Tombella Guerrero, latínote, segments ¡Ay, güey! Fantas y habla para que le estén La guerra es ¡Amor, amor! La infancia Viana ¡Es Agüembe! ¡Es Agüembe! Que se ponen a llorar en el rey lo chica André Saludos para toda la familia Salomé Que ya se está reportando salveo Hoy siempre contigo fantasía Eso lo dice el chingón Lo dice el famoso Yo que es gato, pollo, kevy, shona Chus, maches y yo-yo Ese yolo Para también el mundo Johnny Pachocheo Siempre con el sello perro perro ¡Saya! Fantasía, la vida Esta es la suerte, respete niños para la familia Salomé Respeten niños ¡Sagüeva! ¡Vamos! ¡Vamos! Entre lo que de ley y borrachera Todas las latinas a quien requieras a huevo Hacen historia Con ese pegue angelito, yo-ki, yo-ki, esboqui, novato, físico Con padrecito, huército, zorri y peca Podercito de guerra ¿Quiénes llegaron, licenciado? Llegaron los latinos Llegaron los latinos Llegaron los latinos Como dice Hoy lo dicen ¿Hoy lo dice? Entre claves y brusinas ¿Cómo llegan los niños? Todos los niños malos mi tubo discorre como gallinas hoy lo dice el famoso payasito gato chabuco ese boy caguacho crucito chiqui chico que pequeño tumbando grifo pega para el voto lo dice nende toda la gran fa toda la gran fa gran fa gran familia mexicana chabuco fantasia latina y el grito de guerra de la gran fa gran fa gran fa gran fa gran familia mexicana fantasia latina como dicen al lado al lado hemos llegado hemos llegado llegan los niños 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 malos malos pachoncito gato chabuco pequeños niños malos que malos que... muy muy malos ya llegaron mensajadores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!